A propósito, en San Francisco de Macorís, un asalto perpetrado por un hombre armado a una tienda de artículos para material plafón quedó grabado por las cámaras de seguridad del establecimiento. Según la propietaria del negocio, el asaltante cargó con más de 5 mil pesos en efectivos que había en la caja registradora. Él vino como un cliente, yo le abro la puerta y él me dice que anda buscando, que un señor lo mandó para él instalar un plafón. Yo le digo a él que no, que es como él se llama. Entonces le digo, espérate, déjame llamar. Él me dice, no, porque él me dio este número. Entonces el número que él me da, yo sé no es su número. Entonces inmediatamente lo llamo a él. Él me dice, fue de la Guaraná, y yo lo vi, él me dijo que pasara por aquí. Entonces cuando yo lo llamo a mi esposo, él me dice que no, que él no ha mandado a nadie. Entonces cuando, después, mi esposo cierra y me dice, ten cuidado. Entonces ahí él se para y acciona. El hecho ocurrió la tarde de ayer viernes en la referida tienda ubicada en la calle Colón, casi esquina Ingeniero Guzmán Abreu, en la ciudad de San Francisco de Macorís.